A ver, creo que es este Juan se enoja con Comanche por su rol Creo que es este, güey Escucha, que estamos cogiendo la imagen para ver cómo coño se hace, nada más ¡Pero qué te he hecho yo a ti, perro de mierda! Aquí, mira, así, empieza, o sea, literalmente Comanche y Carches, creo que era Carches Empiezan a joderle a Juan ¡Hijo de puta! Es un poco largo el video, eh, por cierto ¡Ya cállate, hijo de puta! Y Juan no empieza a pegar a Comanche Se empiezan a pegar los dos como niños, güey Esto ya no es rol, eh, esto ya están pegándose en serio Mira, mira, mira a los hermanitos, mira a los hermanitos, güey, enojados El Juan, bien serio, güey Ayúdame, Carches, por el amor de Cristo, porque el perro me está provocando canas Y lo peor es que Juan pierde Y Comanche le sigue pegando, güey Me rematas, Comanche, y te juro Estoy intentando revivirte, estoy... Lo remato En verdad, tú sabes lo que hago de tiempo hasta allá By the way, si me robas Si me robas Ya es hacer el pendejo Y tocar los huevos Sin más Güey, como no vi esto antes Eso es administrativo O sea, ya es robar algo Además que es que no tiene ningún tipo de justificación Está enojadísimo, güey Espérame Ah, es que aparte Juan tenía un rol con Robles Y pues ya estaba apurado Yo sé cómo es Juan O sea, Juan siempre apuradito, ¿sabes? Está en el cofre Y luego regresa a su cuerpo Tiene sus cosas Y no tiene sus cosas completas Le pide la mochila Oye, ¿por qué estoy bugueado? No me jodas que no tienes la mochila No traías mochila, eh Juan, te doy comida, ¿vale? Pero déjame matarte un momento No, no me jodas Estoy buscando la mochila A ver, espera que te lo digo Si no teníamos mochila, te lo juro Que no, que estaba en el cofre de ahí, en el centro Si te lo he dicho Ah, te la ha llevado Karchis a lo mejor en el cofre del centro Claro ¿Cómo? Acá, mira Aquí Ah, mira, aquí está El Comanche ya se está portando bien, eh O sea, Comanche ya se dio cuenta que Juan está enojado No tengo cámara A ver, vamos a hacer la cámara Tengo botones, tengo todos los materiales para hacer cámara Mira, ya como que quieren continuar El Juan ya está como que arreglándose de nuevo Espera, dame un segundo que me estoy descargando esto Ok, descargátelo Ok, me falta armadura A ver Esto acá Su gorrito, güey, su gorrito Qué raro, porque aquí sí había armadura El casco de diamante lo tienen ustedes Y la comida, por favor, que necesito irme No de las papas Tengo casco Eh, ya no he visto eso Paint Yo estoy aquí descargando esto Ahí te dejé 32 Es lo único que tengo Y agarra la comida y lo manda la verguera Está envergadísimo, güey No, güey, viene la mejor parte Voy a ser un mago del PNG Ya lo verás Voy a hacer unos carteles impresionantes Me voy a dedicar a ello incluso Para poder pagarte el puto Funko Pup De los cojones que no has querido El balde de agua, por favor Es que las cosas no desaparecen Por una muerte Coño Y el casco de diamante Espero que les quede bonito Hijos de puta Mira, mira, mira Mira, Juan Y le habla y le ignora Le habla y le ignora Ya, ya me acogí Las tortillas No, no, no No me jodas No me jodas ¿Me puedes dar, por favor, también mis tortillas? Que son 32 Se escucha No sé qué son las tortillas ¿Qué son? ¿Es como la moneda o algo ahí? Me imagino que sí, ¿no? Ah, es comida Es comida OPA Ok, ok, ok Creo que eran 30 de cada una 31 de cada una Déjala en el cofre Ya está Yo no tengo tortillas Mira, mira Aquí ya está No, ya está 30 de cada una 31 de cada una Déjala en el cofre Ya está Yo no tengo tortillas Comanche, las tienes tú todas Porque literalmente te llevas Es que tú Mira, hablemos de esto fuera de cámara Porque ya sabes Me encanta que se trata de componer aquí Juan dice, ok ¿Sabes qué? Fuera de cámaras Comanche Porque al chile no estoy de humor Literalmente te llevas Es que tú Mira, hablemos de esto fuera de cámara Porque ya sabemos Como siempre termina esto Y no quiero joder ¿Va? Luego, no, no, no Amigo, todo bien, te lo juro Pero hablamos fuera de cámara Porque la gente luego no entiende Que yo te conozco a ti Hace años Y me enojo contigo Pero, y si me enojo contigo Pues me enojo de broma Y luego en 20 minutos Estamos todo bien ¿Sabes? Pero es que si te digo algo en directo Luego la gente te lo va a repetir Todos los días de tu vida Y no quiero joderte ¿Sabes? Yo no sé, pero Bueno, pues te lo digo Rolear no es tocar los huevos Comanche Llevas dos días Yendo al tour Donde lo único que te has dedicado Es chingar 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 y chingar y chingar Pero es que vas dos días igual Vas dos días igual, hijo de puta Vas dos días igual Donde literalmente lo único que haces es No toquen esto Va, no toco esto Es como, ok, ok Dale, Comanche No hay rollo No hay rollo No toque nada Dime que toque hoy Dime que toque hoy Comanche, ya está Ya está, en verdad Ya está Sí, me enfado Porque literalmente lo único que hace es tocar los putos huevos Voy a hacer todo lo que me faltaba Voy a hablar con Robles Y voy, voy a terminar ya directo Ya, ya me cansé No puede ser Es que además Le dije que ya vení Ya se fue Robles Verga, se fue Robles Puta mierda Y estos güeyes riéndose O sea Este güey viene de darse cuenta Que ya vale verga el rol del día Y estos güeyes siguen cagándose de risa Juan, Juan, Juan No, amigos Ya me hago bien, en verdad Ya, en serio Estoy agobiado Ya, en verdad Juan, te está temblando la voz, cabrón ¿Por qué estoy agobiado? Ya me quiero ir Ya me harté de ti No quiero hablar ahorita más Coño Se envergó, envergó, güey A la verga ese, Juan No, güey La neta La neta mis aplausos a Comanche Eso es tocar los huevos De una forma impresionante, güey Yo creo que hubiera actuado De la misma forma, eh Lo hubiera mandado bien a la verga Es que a veces Si Comanche puede ser Muy tocahuevos Ay, ay, ay No, no, no Está en O no estuvo ¿Cómo se llama? En el ojo del año, güey No, no, no No, no